armas y militar y el canal de balística de la república argentina hoy vamos a hablar un tema muy importante muy técnico vamos a hablar del sistema de asarrojamiento de las pistolas presten atención porque es un tema complejo y hay que entenderlo porque incorpora muchas cuestiones relativas a la física y a la mecánica vamos a hablar un poco del sistema de asarrojamiento de las pistolas acá traje pistolas clásicas para ejemplificar esto traje una 1911 puntualmente es una fm sistema es una col una copia de la col 1911 una browning high power y una versa modelo 23 calibre 22 que sirve muy bien para hacer un paneo al respecto vamos a ver un poquito del problema del asarrojamiento cuando se produce el disparo obviamente se generan altas presiones dentro del tubo cañón cuando para manejar estas presiones nosotros tenemos que tener de alguna manera cerrado o sea cerrojado que la corredera esté el espaldón de la corredera esté de alguna manera taponando para decirlo claramente el cartucho o sea que esté cerrado el sistema la primera lo primero que resiste la presión es el ensanchamiento de los paredes de la vaina que es el sellado de gases producto de la del aumento de la presión pero si no tenemos algo que lo obture de atrás lo que se produce es el corte del culote de la vaina y una fuga de fuego hacia arriba cuando se trata de calibres chicos calibres chicos cuando los calibres chicos 22 635 7 de 65 browning 380 auto y hasta el 9 milímetros macaro perfectamente eso se puede manejar con un sistema que se llama inercia de masas o blowback en inglés que me parece que lo más correcto sería soplado hacia atrás en este sistema lo que se opone al retroceso a la apertura es la tensión del resorte más la inercia o sea el peso de la corredera la masa de la corredera hay algunas armas ha habido unas astras por ejemplo en calibres mayores que funcionan con el sistema pero no es normal lo normal es que sean generalmente pistolas sin automáticas que manejen calibres pequeños o medianos 380 auto o 9 por 18 macaro ahora muchas pistolas ametralladoras utilizan este sistema en calibres grandes como calibre 9 o 45 pero claro el cierre de una usi pesado 750 gramos y tiene un resorte que es largo así entonces compensa perfectamente el 9 por 19 cosa que esta pistola no se podría porque el solo cierre de la usi pesa prácticamente lo mismo de lo que pesa esta pistola completa entonces vamos a mostrar en cómo se caracteriza el blowback se caracteriza por tener cierre móvil cañón fijo el cañón es fijo y muchos van a tener pistolas que funcionan con esto y el cañón se puede quitar y poner si cuando yo me refiero cañón fijo me refiero a que durante el ciclo de disparo el cañón permanece fijo independientemente que el cañón sea fácil o no de sacar en el desarme de la pistola como podría ser por ejemplo algunas veretas o algunas versas viejas que el cañón podía sacar fácilmente pero durante el ciclo de disparo el cañón permanece fijo entonces tenemos el sistema más básico más clásico es el blowback o inercia de masas en español cierre móvil cañón fijo al momento del disparo la gran genialidad que desarrolla john mosses browning es el sistema de corto retroceso de cañón puntualmente con cadeneta porque cuando nosotros tenemos que manejar calibres grandes calibres por ejemplo 9 por 19 45 acp 40 mitagües son 10 milímetros auto o lo que fuera este sistema no nos sirve porque se nos abre la corredera cuando todavía la bala no abandonó la boca del cañón y si sucede eso se nos infla la vaina por la costa y tenemos un chorro de fuego entonces necesitamos algo que nos garantice unos instantes más de el arma asarrojada como se logra esto con lo que se denomina corto retroceso de cañón en este sistema presten atención cañón y corredera retroceden juntos unos milímetros ven que retroceden juntos unos milímetros hasta que por efecto de la cadeneta el cañón baja se libera de la corredera y efectivamente ahí si se produce la expulsión entonces pero durante el primer los primeros milímetros se desplazan solidarios y juntos tanto voy a mostrar con esta que está pulida y se ve mejor ven ahí se ve perfecto corredera y cañón se desplazan juntos y ahí después empieza a bajar corredera y cañón se desplazan juntos perfecto como lo logra browning en la 1911 lo logra con lo que se llama con cadeneta un sistema que ahora se los voy a mostrar que es con cadeneta vamos a hacer un despiece rápido de la pistola para que lo puedan ver y después la evolución que se usa mayormente en todas las armas actualmente en el sistema este ven que el cañón tiene esto se llama cadeneta no sé si lo llegan a ver esto es la cadeneta esta cadeneta acá se arroja a lo pueden ver los tetones de desarrojamiento y las mortajas adentro de la corredera se llama así que hay gente que le dice tetón a cualquier cosa no 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 tetón para que sepan técnicamente el tetón es el tetón de desarrojamiento esto estos son los tetones de desarrojamiento y en la hembra que es la que está en este caso está allá adentro de la adentro de la de la corredera no sé si se llega a ver ahí ahí se ve ahí vamos a ver si podemos hacerlo para que se vea esto esto se llama mortaja de hecho la máquina que hace esta cosa se llama mortajadora bueno nada que ver con la mortaja de funeraria obviamente pero bueno está inspirada en eso como pueden ver este eje el retén de la corredera hace del eje de la cadeneta y ahí se produce el desenganche y funciona el sistema bueno saquemos la 1911 y sigamos explicando hay otras formas de lograr lo mismo si hay otras formas en corto retroceso de cañón básicamente nos vamos a encontrar con tres sistemas y medio tres sistemas y medio sistema browning que es éste que es el de la corredera 911 sistema browning modificado que es el de la browning high power que tiene una rampa en la en el abajo del cañón y en vez de lograr el efecto con la cadeneta lo logra con la rampa este sistema browning mejorado es el más popular del mundo lo usan las glock lo usa no sé la que es eso casi todas las pistolas entre la cz 75 casi todas las pistolas comunes que se consiguen por ahí utilizan el sistema browning mejorado algunas personas dicen no pero la glock la glock el sistema disparo 6 fashion pero el asarrojamiento es browning mejorado es exactamente mismo que exactamente mismo sistema de asarrojamiento que tiene esta browning después algunas podrán tener como tiene la col mortaja y letón y otras tienen asarrojamiento de tipo sig que asarrojan directamente acá en la ventana de expulsión como tiene por ejemplo la versa la thunder la tpr pero el sistema de básicamente de funcionamiento es el mismo el sistema browning mejorado el asarrojamiento varía que ésta tienen las browning por ejemplo las 1911 y muchas cz 75 tienen mortaja y tetón y por ejemplo las siglas versa y otras pistolas tienen asarrojamiento poligonal de tipo sí pero básicamente el sistema es el mismo después tenemos otras formas de lograr el mismo efecto en lo que es corto retroceso de cañón por ejemplo el que popularizó la walter p38 el retroceso rectilíneo con pieza de desbloqueo que después lo copia la veleta 92 la taurus pt 92 es un sistema que también corredera y cañón retroceden juntos pero en vez de pivotear hacia abajo hay una pieza de desbloqueo que hace tope acá baja una pieza de metal y se libera la corredera del cañón por eso se llama con pieza de recorto de retroceso con pieza de desbloqueo eso lo desarrolla la walter p38 alemana y después lo copia la veleta 92 la taurus pt 92 es un buen sistema para mí personalmente este es un poco más robusto pero el otro sistema tampoco tiene mayores problemas anda bien y después tenemos un tercer sistema que es el asarrojamiento rotativo desde la steyer 1912 fue inventado por la steyer 1912 lo perfeccionó mucho la pistola mexicana calibre 45 la obregón la obregón es una pistola con las que no lo conocen que uno la ve rápido y parece una 1911 pero ensanchada a la altura de la corredera acá está como ensanchada ¿por qué? porque tiene el asarrojamiento rotativo los tetones rotan por eso está ensanchada acá la corredera y bueno hay otras pistolas que utilizan el sistema similar por ejemplo la veleta Kougar la PX4 Storm a mí particularmente el asarrojo rotativo en armas cortas no me gusta lo dije siempre a mí no me gusta me parece que es el menos confiable de los tres a mí personalmente no me gusta una cosa es un fusil de asalto puede ser un AK-47 el asarrojamiento rotativo sí pero en armas cortas a mí personalmente no me gusta pero en todos los casos en todos los casos es corto retroceso de cañón porque corredera y cañón retroceden juntos una parte y después se liberan aclaro el largo retroceso que en pistolas no se usa prácticamente es cuando corredera y cañón retroceden juntos todo el retroceso bueno después tenemos otros sistemas que son muy poco comunes que había unas Heckler algunas Steyer que es por toma de gas o funcionan con algún sistema de recuperación de gases son un poco comunes y no han tenido había una Steyer GB que funcionaba así también una Heckler también que tenía ese sistema son sistemas que no han tenido demasiada difusión en el mundo y después tenemos otros sistemas que manejan el retroceso como por ejemplo la Luger la Parabellum P08 que lo hace con desventaja mecánica con una rodilla tiene un acerrojamiento de tipo rodilla y cuando se produce el retroceso del arma en determinado punto lo libera y ahí abre el cerrojo esos son básicamente los sistemas que hay para el acerrojamiento lo que tienen que saber como norma general es que la base de todo es la Browning High Power porque es el sistema Browning modificado que es el más común entonces no importa si usted tiene una Glock G17 no sé cuánto usted tiene una Versa todas básicamente funcionan con el mismo sistema casi todo el 99% de las pistolas en el mundo funcionan con eso espero que este vídeo que es un poquito técnico le haya sido de utilidad creo que sigue un poco para romper los mitos porque sobre todo a la gente que le gustan las pistolas modernas la Safe Action se piensan que no sé que tienen un gnomo acá que acciona una manivela no 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 básicamente una Glock es lo mismo que esta pistola una no sé cualquier pistola de esas características básicamente una Valter Pero 29 básicamente es la misma cosa la diferencia radica en que el mecanismo de disparos distinto pero el acerrojamiento es exactamente igual por favor les voy a pedir un favorcito si llegue ahora hasta acá hay gente que le gustan las cuestiones técnicas denle un like, suscríbanse al canal nos está hostigando como nunca Youtube no les cuesta nada dar un like y hacer un comentario no les digo que no digan que soy hermoso pongan lindo, gracias, ok, cualquier cosa y denle un like nos ayuda mucho porque Youtube está volteando canales como loco porque hay una gran política anti armas a nivel red y a nivel internet y desgraciadamente canales como nosotros que somos técnicos pagamos por los que promocionarán cosas indebidas que claramente no es nuestro caso así que les agradecería muchísimo que hagan eso si les gustó el vídeo denle un like, suscríbanse al canal y nos vemos